Buenas, buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a estar finalizando análisis de criptomonedas, que me parece muy, pero muy importante, como saben. Por lo cual, si quieren saber esto y muchísimo más, este es su canal. Suscríbanse, suscríbanse si no están suscriptos. Like también, la campana. Así les va a llegar todas, pero todas las notificaciones. Nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram, lo tienen en la descripción, así no tienen dudas. Si no, en la parte derecha del video, bueno, a mi derecha en realidad, a su izquierda, a medida que lo van viendo y lo van disfrutando. Y les digo más para aquellos que quieren ser partícipes en el grupo privado. Tenemos un grupo privado en Telegram, por lo cual, si te querés sumar, mándanos un mail a Invertite Oficial. Lo tenés a mi derecha, en la descripción también está. Nada, seguí los pasos y ya vas a poder estar trabajando con nosotros, ¿sí? Bien. Bueno, bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Importante, vamos a lograrlo por lo menos. Vetece. Vetece lo que importa. Vamos a ver qué es lo que nos dejó tanto a nivel diario como semanal. Fíjense que por lo menos a nivel diario seguimos todavía por encima de la media. Fíjense la fuerza como empieza a achatarse de variedad moderada. Tenemos pendiente positiva, pero miren cómo la verde está a nada de cruzarse con la roja. Así que atento y cuidado. Cuidado, como ya venimos diciendo hace ya un tiempo. Fíjate esto, que seguimos con fuerza diminuta. Es decir, que no es la misma fuerza que estaba acá que la que está acá. ¿Se entiende? Hay debilidad y esto hay que tener presente. ¿Se entiende? Sin embargo, y ante todo ello, yo te vengo diciendo. Sigue siendo alcista. Vetece, es para arriba. No hay duda de ello. Mientras más cerca lo puedes agarrar sobre la media, sería lo ideal. Porque esto va a ser luego así. ¿Se entiende? Esto es un gráfico semanal. Así que mínimo tenés que ver los resultados a nivel 7 días. ¿Sí? Bien. Conciertos y directos. Con precaución, pero se puede llegar a operar. Así, lo más cercano a la media, lo ideal. Gráfico de 4 horas. Bueno, esto es un rango. Mirá. ¿Sí? Se llega a ver. Entonces, fíjate que la fuerza sigue plana todavía. Tenemos pendiente negativa. Ustedes me dirán, che Gustavo, pendiente negativa se va para abajo. Mirá. Ahora, si es la pendiente negativa, lo que ocurre es que la fuerza, que es la de X, que nos marca que está en negro, tiene 12 puntos. Es decir que, por debajo de 23, que es para que ustedes se den una idea, no hay nivel operativo. Es decir, hay poco interés, hay poco volumen, hay poco trabajo. Por lo cual, es muy achatado. Se queda así totalmente plano. Por lo cual, yo te voy a seguir sosteniendo. Y a pesar de ello, teniendo en cuenta acá que está la media, que mientras vos lo puedas agarrar por debajo de los rangos, como yo te digo, 60. Ya lo venimos diciendo hace tiempo, 60. En el peor de los casos, 57, 58. Ideal. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo alcista. Esto es para arriba. No hay duda, por lo menos, con respecto a BTC. Como te digo, respetá los rangos. La parte inferior sería lo ideal si querés empezar a entrar y trabajar con BTC. Muy bien, concisos y directos. Espero les haya gustado muchísimo la información. Vamos a avanzar con otra que me pidieron y esta va a ser la de ADA. ADA se viene al mundo de invertite. Vamos a ver qué es lo que tenemos, por lo menos. Muy bien. Con respecto al diario, hay que tener en cuenta primero que seguimos todavía por debajo de la media. Fíjate que la fuerza disminuye. Pendiente negativa con fuerza. Claramente sigue siendo bajista. A nivel diario es para abajo. No hay duda. No te puede sorprender. Sin embargo, hay oportunidad, por lo menos para mí. Yo ya la vengo trabajando. Fíjense acá. ¿Te acordás con lo que habíamos dicho? Rebote para bajar y sigue disminuyendo. Y esto es así. ¿Se entiende? Por debajo de la media. Fuerza moderada. Pendiente negativa. Lo bueno es que empiezas a disminuir la fuerza. Eso está bueno. Me gusta. Por lo cual yo te voy a decir que esto sigue siendo bajista. Esto es para abajo. Normal. Y yo te lo voy a seguir proyectando por lo menos así. En rango también. Esto es lo que yo estaría viendo. ¿Por qué? En rango. Porque a pesar de que tiene pendiente negativa. Fíjate cómo la fuerza empieza a disminuir. No es la misma la que estaba acá. Que la que estaba acá. ¿Sí? Así que por lo menos veo bastante rango. Como te digo. Dos dólares. En este rango si lo puedes agarrar por acá. Uno noventa. Uno no veintidós. Uno no veintitrés. Poner la moneda que vos quieras. Me parece ideal. La verdad. Bastante. Bastante bien parada. Muy bien. Vamos a seguir avanzando con otra. Y la última. Esta va a ser la de XRP. Me la habían pedido tanto a nivel diario. Semanal y cuatro horas. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Estaban bastante entusiasmados. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver. Bueno. Independientemente de esto. Fíjate cómo está por encima. Y esto es un rango. Por encima de la media. Fíjate que la fuerza sigue chata. Hace bastante tiempo. Pendiente positiva. Pero diminuta. Lo único malo es que no tiene fuerza. Y esto se puede observar porque está por debajo de 23 puntos. Tienes 10 puntos. Mirá. Acá lo van a ver mejor. ¿Eh? Se llega a ver 10 puntos. O sea que no hay oferta. No hay interés. No hay volumen. Se entiende. Es poco. Por lo cual. Y a pesar de ello. Con todas las condiciones que tiene. Yo te lo voy a seguir sosteniendo. Esto es para arriba. Es alcista. Además de ello. ¿Sí? Es simplemente que entre fuerza y demás. Y esto es para arriba. Pero la verdad que. Si vos buscas una zona. Ahí es la zona para XRP. Un gráfico de 4 horas. Bueno. También. Fuerza chata. Pendiente positiva. Fíjate la fuerza. Como te estoy diciendo. No tiene. Esta es diminuta. No hay interés todavía. Sin embargo. A todo ello. Te tengo que decir que esto va a seguir en rango. Es así. Es así. ¿Sí? Esto es rango. 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 No hay nada más que decir. Sigue siendo alcista. Pero es un rango. Si vos lo querés operar. Es genial. Me parece que no vale la pena. Me iría al diario. Y buscar esa zona de oportunidad. Comunidad. Me parece que con eso es más que suficiente. Espero les haya gustado muchísimo la información. Que los nutra. Eso es importante. Que aprendan. Si quieren saber esto y muchísimo más. Este es su canal. Suscríbanse. Suscríbanse. Like también. La campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te digo más todavía. Si no querés acompañar en Twitter o Instagram. Están súper bienvenidos. O si no. En el grupo privado que tenemos en Telegram. ¿Sí? Un grupo privado. Para cuando no estamos en YouTube. Subimos videos. Análisis particulares. Respuestas prioritarias. La tienen ahí. Nos mandan un mail. Sigue las instrucciones. Simplemente para querer unirse. Y ya vamos a poder estar avanzando. ¿Sí? Muy bien. Me voy despidiendo. Saludos. Y nos vemos en un próximo video. Chao.